Soy libre por la palabra, por las llagas de Cristo Jesús. Soy libre ahora, ahora, soy libre por Cristo Jesús. Por la palabra, soy sano. Ahora, Señor, abre las puertas, que las casas, Señor, que la reja se tumbe, que la condena se caiga, hoy entrego mi vida a Cristo Jesús. Hoy mi corazón es de Cristo Jesús. Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús se rompe toda taura de droga, de alcohol. En el nombre de Jesús soy libre. Amén. Y a su nombre, y a su nombre.